Una persona resultó herida la noche anterior en un accidente de tránsito presentado en la vía al corregimiento de Aguas Claras. El conductor de esta motocicleta chocó contra los barriles reductores de velocidad que se encuentran ubicados en el puesto de control del Ejército Nacional a la altura del aeropuerto. Este ciudadano fue auxiliado por el personal de Ambumet, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil para ser llevado a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, en donde actualmente se encuentra bajo observación médica.